Esta mañana la representante del Centro de Emergencia Mujer, la doctora María Esther Vilcapuma Montes, realizó un taller educativo para los niños del ciclo de verano de la Comisaría Sectorial de Chincha, cuya finalidad es plasmar en los pequeños la idea de erradicar la violencia familiar y sexual desde edades más tempranas. Los menores mostraron su interés ante esta actividad. Tú dime, ¿qué es lo que has aprendido hasta el momento en este juego que te muestra la manera en cómo debes denunciar un maltrato y abuso sexual o psicológico? Acá en este juego de acá hemos aprendido a cómo defendernos de la violencia y de... para que los hombres no nos maltraten. Y acá la Policía Nacional de Perú nos van a enseñar de todo. Muy divertido en todo el caso el juego que estás aprendiendo hasta mañana. Sí. Bonito. Muy bonito. ¿Qué estás jugando? No, todavía que termine para yo jugar. ¿Termine para tú jugar? Ya. ¿Pero qué estás viendo que estás aprendiendo? ¿Qué es lo que están realizando tus compañeritos? ¿Crees que es muy importante la acción que están haciendo? Sí. Cuidarse de la violencia. ¿Por qué? A ver. Porque hay mucho ratero. ¿Aparte de eso? Mucha violencia psicológica. Dentro de casa, sí. ¿Qué consejo, qué recomendación tú como niño darías a la población respecto a ese tema? Si alguien te toca o te viola, avisar a una persona mayor para que te ayude. Ajá. ¿Eso es lo que te has aprendido hasta el momento? Sí. ¿Qué te parece el juego que están haciendo esta mañana, que estás aprendiendo hasta el momento? Bien, porque acá enseñan a que no se debe violar a la gente de tu familia. Ajá. ¿Consideras importante en todo caso el hecho de que no debe de haber violencia familiar? Sí. ¿Por qué? Porque la violencia es muy mala. Probablemente, ¿cómo se llama? Hay asesinatos, así, pegar a los menores. ¿Tú como niño qué pedirías para que pueda acabarse ya con esta situación? Que ya no haya más violencia. Que se acabe la violencia, que ya se acabe todo eso. ¿Qué recomendación darías tú a los pequeños como tú para que puedan denunciar cualquier tipo de maltrato dentro de su hogar? Que tengan valor, porque hay algunos que no dicen las cosas que pasan. ¿No deben de quedarse callados? Deben hablar. ¿Pero no crees que estás aprendiendo algo? Sí, estoy aprendiendo. ¿Cómo qué? A ver. Que no debemos de hacer la violencia familiar. ¿Cómo se llama? No al maltrato, a los hijos, todo. Y si hay abuso sexual, tenemos que llamar a la llamada 100. ¿A la línea 100? Sí. ¿Cómo se llama? Eso es lo que te ha dicho hoy día la señora Maricel y los jugadores. 24 horas del día. ¿A las 24 horas del día está lista la línea? Ahí dice. ¿Eso es lo que estás aprendiendo entonces hoy día? Sí, hoy día. Este juego está bien bacán. A todos los que ganan les dan esto. Ajá. Ah, te dan eso para que tú también aprendas. Sí. Yo gané y me dieron este juego. Me parece muy importante aprender. Sí. Ahí también dice.